Estimados estudiantes bienvenidos nuevamente a nuestro curso de mercadotecnia en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra unidad número 1 en la que tocaremos el tema o los temas la mercadotecnia y su entorno en esta unidad 1 como les acabo de indicar este curso de mercadotecnia vamos primero a revisar algunas definiciones algunos conceptos de lo que es mercadotecnia que son presentadas de diversos autores y también vamos a ver por qué es importante en la mercadotecnia para el desarrollo del negocio y en general de la sociedad vamos a presentar también algunas actividades que se desarrollan dentro de la mercadotecnia y finalmente revisaremos los elementos que conforman tanto el macro entorno como el micro entorno que es importante antes de iniciar estrategias de mercadotecnia entonces vamos a ver primero qué cosa es mercadotecnia como podemos ver en la presentación hay un circuito virtuoso hay un circuito virtuoso donde a través de la mercadotecnia tenemos que ir identificando cuáles son las necesidades que van teniendo las personas los consumidores nuestros clientes entonces además a través de la mercadotecnia vamos proponiendo diferentes productos bienes o servicios a través de los cuales podamos satisfacer esas necesidades obviamente estos productos y servicios que es un tema que vamos a ver más adelante en las siguientes unidades tienen ciertas características tanto tangibles como intangibles la mercadotecnia también se tiene que preocupar porque se produzca un intercambio entre el productor en la empresa el ofertante y el cliente que es el consumidor para que se produzca este intercambio hay que identificar algunas variables como por ejemplo canales de distribución el precio que le vamos a fijar al producto o al servicio y todos estos temas lo vamos a ver más adelante en este momento lo que queremos solamente mostrar es una definición una conceptualización de todo lo que abarca la mercadotecnia porque a veces se piensa que la mercadotecnia solamente es vender o que la mercadotecnia es solamente hacer publicidad pero obviamente va más allá de ello hace un momento hablamos de necesidades identificar necesidades bueno hay una teoría que es llamada es denominada las necesidades de maslow es una pirámide a través de la cual maslow va categorizando las necesidades humanas empezando de una base y subiendo hasta la parte superior de la pirámide lo que dice maslow en su teoría es que no se puede pensar en satisfacer las necesidades superiores si es que las necesidades inferiores aún no han sido satisfechas es importante y ustedes van a ver esta conceptualización en el manual en la unidad 1 es importante tener en cuenta estas necesidades al momento de poder identificar un bien o un servicio con el cual podamos satisfacer la misma entonces empezamos por las necesidades básicas como por ejemplo alimentación salud y luego poco a poco vamos escalando hasta llegar a las necesidades de realización entonces por ejemplo si nosotros queremos comercializar un reloj rolex obviamente con un reloj rolex vamos a satisfacer la necesidad de poder ver la hora de poder ver el tiempo pero no va a ser una necesidad básica sino que por la categoría del producto por la marca que tiene el producto por el precio que tiene el producto estaríamos atacando una necesidad superior que es de realización no es una persona que camina por la calle o anda por la calle con un reloj rolex obviamente es una persona que se siente realizada hay tres conceptos que tenemos que tener claramente identificados y que son totalmente diferentes uno es necesidad el otro es deseo y el tercero es la demanda toda persona tiene necesidad todos tenemos necesidad de alimentarnos de vestirnos de transportarnos de salud de seguridad etcétera entonces las necesidades surgen dentro de las personas las necesidades no se crean entonces lo que hace el marketing es identificar esas necesidades para luego orientar el deseo es decir la necesidad genera un deseo por ejemplo si yo tengo necesidad de alimentarme me genera el deseo de comer por ejemplo un pollo a la brasa o de comer una pizza o lo que sea se genera el deseo ahí es donde interviene el marketing el marketing interviene o la mercadotecnia interviene en orientar el deseo hacia el consumo de nuestro producto y luego se genera la demanda una vez que ya ocurrió la demanda nuevamente la persona web es vuelve a estar en equilibrio hasta que nuevamente se presenta alguna necesidad por lo que la mercadotecnia es de vital importancia para la identificación de necesidades para motivar el deseo generar la demanda lo cual al final genera ventas ingresos para la organización y obviamente establecer todas las estrategias de mercadotecnia que vamos a ver más adelante pero antes de empezar a desarrollar estrategias de mercadotecnia necesitamos identificar cuál es el entorno en el que se va a desarrollar la empresa y este entorno se divide en macro entorno y micro entorno en el macro entorno son todas aquellas fuerzas externas a la organización que pueden generar un impacto positivo o negativo pero la organización no tiene ningún tipo de injerencia sobre esas fuerzas por ejemplo están los aspectos económicos la economía dentro de la economía por ejemplo está el tipo de cambio el producto bruto interno las tasas de interés está todo el esquema tecnológico los aspectos tecnológicos el avance de la tecnología la aparición la aparición de nuevas aplicaciones por ejemplo como uber etcétera están las fuerzas políticas sociales culturales los aspectos demográficos cómo crece la población la composición de la población adultos niños jóvenes edades sexo etcétera entonces la empresa no tiene ninguna injerencia sobre estas fuerzas pero tiene que tenerlas en cuenta porque pueden afectar el negocio de manera positiva o negativa el incremento del tipo de cambio puede afectar el negocio definitivamente y por otro lado tenemos las fuerzas del micro entorno que son las que tienen contacto más directo más cercano con la organización como por ejemplo los proveedores los clientes los distribuidores los intermediarios entre otros todos estos temas ustedes los tienen muy bien desarrollados dentro de la unidad 1 del manual de esta manera podemos ver que la mercadotecnia tal y como se ha visto en esta unidad o lo van a ver ustedes a través del manual es fundamental para la sostenibilidad en el tiempo de cualquier tipo de organización porque lo que uno desea es que la organización perdure en el tiempo y sea sostenible y esto se va a lograr a través de la comercialización de los bienes y servicios de manera permanente y constante y con una tasa de crecimiento entonces el primer análisis que debe hacer la organización antes de desarrollar cualquier estrategia de mercadotecnia es analizar su entorno tanto el macro entorno como el micro entorno en ambos casos la empresa debe identificar todos aquellos elementos factores que puedan generar impacto positivo o negativo en la organización para estar preparados ante cualquier eventualidad no por ejemplo un desastre natural no un fenómeno del niño para un agricultor finalmente la empresa debe reconocer de manera precisa a todos aquellos sectores de su micro entorno que son sus clientes los proveedores con los que tiene que generar una relación de largo plazo los intermediarios a través de los cuales logra acercar su bien su servicio al consumidor final entre otros entonces a través de la mercadotecnia vamos a identificar necesidades vamos a estimular deseos vamos a generar demanda y para desarrollar una adecuada estrategia vamos a identificar como hemos dicho las variables del macro entorno micro entorno cierto y de esa manera vamos a luego a ver cómo formulamos estrategias que generen impacto positivo en la organización muchas gracias por su atención